Ustedes, el caso de Elizabeth Fernández, la joven que fuera acuchillada en su centro de trabajo, ingresó nuevamente de emergencia a la clínica. Nuestra compañera Thalía Rosales tiene todos los detalles desde Miraflores. Buenas noches, Thalía. Marisol, buenas noches. Efectivamente, a la una de la tarde es cuando María Fernández ingresa por emergencia a esta clínica Miraflorina. Recordemos, pues, que ella fue atacada el pasado 3 de mayo por su expareja con un cuchillo. Ella fue da de alta luego de haber sido sometida a varias intervenciones el 18 de mayo. Y lamentablemente hoy su salud vuelve a resquebrajarse y es justamente que se encuentra aquí internada, según nos ha detallado su hermana. Nosotros hemos logrado conversar brevemente con ella porque la familia se encuentra bastante preocupada por su estado de salud. Y también nos ha comentado que el día de ayer al enterarse, pues, del entierro de A.B. Ágreda también se puso bastante mal emocionalmente. Vamos a escuchar las declaraciones, Marisol. Y le están haciendo ecografías, topografía también. Eso es lo único que se hace hasta ahora. ¿Ella estaba, bueno, estos días que ella estaba fuera de la clínica, hacía su vida normal, caminaba? Claro. ¿Tenía algún, todavía algún...? ¿Tenía alguna recensión? Ajá. ¿Su vida normal no? Todavía no. Este, ella durante estos tres últimos días estaba sintiendo un poco de ardor en el estómago. Eso es lo único que me ha dicho. Ya en la mañana, o sea, no, tipo 11 de la mañana más o menos. ¿Hoy? Sí. Este, empezó a vomitar. El fin de semana, lamentablemente, pues, falleció A.B. Ágreda, otra persona que también fue agredida por su pareja. Sí, claro. Estaba muy, muy triste. Hasta ahí ha llorado también. ¿Cómo es posible? Aparte de que, o sea, ¿por qué no hay una ley más drástica para las personas que hacen eso, no? Bien, desde aquí nuestra solidaridad y, por supuesto, esperamos una pronta recuperación de Elizabeth Fernández Talía. Muchas gracias por tu información en vivo desde Miraflores. Vamos ahora con otras informaciones.